¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy. ¿Sábado? La neta es que hubo un buen de trabajo esta semana y estoy ridículamente cansado como para editar este video y un resumen de noticias, pero no los quise dejar sin video el día de hoy. Así que va a ser una opinión mañanera normal como cualquier otra. Mira, Cortana, este es el asistente de los teléfonos con Windows Phone o Windows 10 de ahora en adelante. Cortana tiene un daño en el mercado y pues, verán, la penetración del sistema operativo de Windows Phone no ha sido la que Microsoft ha esperado. No todo mundo tiene un teléfono con este sistema operativo, pero hay mucha gente que tiene teléfonos con Android y teléfonos con iOS. Entonces, Microsoft dijo, para poder implementar este servicio y tratar de llegar a más personas y quizás con eso atraer a usuarios a Windows Phone, pues, ¿qué te parece si implementamos Cortana en iOS y Android? Y a parecer, así va a ser. Una fuente cercana a Reuters, una página de tecnología de Estados Unidos, creo que es de Estados Unidos, dijo que Microsoft va a llevar en este año, no se sabe cuándo exactamente, una aplicación de Cortana a iOS y a Android. Esto tiene algunos bemoles. ¿Por qué? Ya ha habido antes historia de cómo Apple, por ejemplo, banea aplicaciones que su sistema operativo ya puede hacer. Lo hizo con Maps, lo hizo con YouTube, en el caso de Google, lo ha hecho con otras aplicaciones como Photo Plus, que era una aplicación que te permitía tomar fotos con el botón de más del teléfono, con el que le subes volumen. Apple lo baneó y luego lo implementó en su sistema operativo. Es Apple. Y, pues, yo creo que algo similar puede pasar con la asistente. Se han metido muchas broncas, principalmente porque eso implica prácticas monopólicas y eso no se permite por la ley, pero no sé cómo vaya a justificar Apple, si lo hace, el sacar a Cortana como asistente personal. En Android no creo que sea tanto problema. Android sí permite este tipo de competencia libre dentro de su ecosistema del sistema operativo. Pero falta ver cómo se implementa, porque ambas plataformas tienen Google Now, en el caso de Android, y a Siri, en el caso de iOS. Entonces ya tienen un asistente de voz. ¿Ustedes bajarían una aplicación extra de asistente de voz en la que se tuvieran que meter para poder dictarle comandos? Suponiendo que Cortana sea mejor que Siri y que Google Now. Quizás lo es, no sé. Pero a mí se me hace más embrollo. Yo prefiero usar las que ya trae por default el sistema operativo y dejar de descargar una aplicación, estarme metiendo a ella, no sé. ¿Ustedes qué harían? Es Cortana además, es muy simpática. Además todos los fans de Halo y que tengan iOS o Android se van a sentir muy bien. Deberían de dejarlo en los comentarios porque yo me despido y los veo hasta el martes, espero, de la semana que entra. Y pues hasta entonces, gracias por ver, suscribirse y comentar. Que tengan un muy buen fin de semana. Yo lo tendré. Bye.